En una jaulita yo tengo un brillo que canta en verano con el calor yo le doy miguitas de pan blandito para que lo coma y se haga mayor yo lo llevo al campo con otros bichitos para que desaltes y tome el sol él está contento de estar conmigo y siempre me canta la misma canción Clic, 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 que bien canta mi brillo Clic, 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 siempre me canta a mí Clic, 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 que bien canta mi brillo Clic, 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 siempre me canta a mí Yo lo llevo al campo con otros bichitos para que desaltes y tome el sol Él está contento de estar conmigo y siempre me canta la misma canción Clic, 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 que bien canta mi brillo Clic, 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 siempre me canta a mí Clic, 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 CC por Antarctica Films Argentina